De Brasil Se queda dormido, José Se está quedando dormido Ahora José Rivamar de Brasil ¡Tú Brasil! ¡Tú Brasil! ¡Salud, joder! ¡Oye! ¿Cómo va a ser? ¡Tú! ¡Tú! ¡Oye! Te dedicaron a este mar, Gaby y Flora Gaby y Flora, para reiterar Para Gaby y Flora Gaby y Flora Gaby y Flora Gaby y Flora, también Por ustedes, la canción de los U2 The Miracle of Joramon 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 ¡Gracias! 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 I'm Troy Ramón from the YouTube Adiós.